Con la finalidad de inspeccionar varios trabajos que el GAC municipal ejecuta en la ciudad, el alcalde Cristian Villasagua realizó un recorrido por varias de estas obras para constatar personalmente el avance de las mismas. Es el caso de la construcción del polideportivo que se levanta en la ciudadela Los Mirtos, el cual contará con canchas de usos múltiples, graderíos, camerinos, baños y contempla además toda la instalación eléctrica, cerramiento perimetral, cubierta y mejoras en los exteriores. Luego el Premier Municipal inspeccionó los trabajos que se realizan previos al asfaltado de varias calles en la ciudad, los que se ejecutan en convenio con la Prefectura de los Ríos y que después de pasar por varios retrasos han sido retomados. Se están retomando los trabajos, hemos sufrido dos, tres paralizaciones, tenemos netamente recursos, pero con las evoluciones que se hicieron del tema del IVA, tanto la Prefectura como nosotros hemos podido hacer los aportes y de esta manera pues ya estamos totalmente retomando todos los trabajos, tanto esta como la parte perimetral del mercado, que es lo que nos apura. Mientras no tengamos esto, no podíamos cambiarnos ni mercado ni terminal, pero hay que ver los avances. Ya está hablando con el residente de obra, me dice que tiene la disposición de trabajar incluso todas las otras calles que nos hacen falta, lo cual pues sería para nosotros una gran noticia saber que podemos terminar de una vez por todas este contrato y este convenio que nos ha costado bastante y que también se ha retrasado. Esta calle está totalmente contemplada en aceres y bordillos hasta el final mismo. Los sumideros también, vemos con mucha satisfacción también que los trabajos que se hicieron en sus inicios en esta calle, como era la conexión de las tuberías grandes, ustedes recuerdan, hasta aquí en medio había una zanja inmensa. Y entonces pues ya con la tubería puesta, con los trabajos que se hicieron, se ha podido evacuar el agua con total normalidad, incluso más rápido que otras veces. Entonces pues la ciudadanía misma se está dando cuenta de que esto ha sido algo beneficioso para todos y que lo que va a traer es desarrollo para este sector. Finalmente el alcalde Villasagua se trasladó hasta el sector de la Loma del Tanque para verificar el avance en la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua para el cantón, en donde pudo observar que se han realizado labores de remoción y desalojo de gran parte de la vieja estructura, construcción del nuevo cerramiento perimetral y se trabaja en el área administrativa y donde funcionarán los laboratorios de esta nueva y moderna planta, la cual se espera esté culminada y brindando sus servicios a la comunidad a finales de este 2017. Gracias.